y no te puedes ir de aquí ni por el diabo mírame dios te vestió bacano porque yo para pegar mi hermano mío yo primero pero pero productor de productor artista yo yo era productor de la alfa o sea yo cogí lucha loco de gracias a dios que siguen cantando y todavía no han llegado ni la mitad de lo que tú ha alcanzado y con los viejos, con los viejos, con los viejos, con los viejos, los tiempos de tiempo a los vele. ¡Está lodísimo! ¡Miramos que le vamos a hacer un resbolo. Una vaina. ¿Eh? Por ahí. Le voy reproduciendo una vaina muy inicial. Y esa, acá va por ahí, por ese arco. Muchachones, oye esto, oye esto, oye esto, muchachones, orgánicense, hablen con abogados y orgánicense, para que su música en cinco años valga dinero, orgánicense, oye que los caen, no te guarda cotorra ni nada, ¿Estás hablando solo conmigo? Ya, pero te tengo una nota fea, estoy hablando con el que se parece a mí, se juntaron los pequeños, mami, bájalo un chimbaya, déjame bájalo un chimbaya, guau que loco, déjame ponerle la letatura de chimbaya, ¿cómo así? Ahí, no, así bájalo un chimbaya, ese es más grande que él, se vale. Dejámoslo así mismo. Guau, que loco Leo Oye Ay, 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 toche Tú nunca te jalas del boloche y toche Tú nunca te jalas del boloche y toche Tú nunca te jalas del boloche Y pa' los tiempos de chimbala bailes pila con los pies y toche Tú nunca te jalas del boloche y toche Tú nunca te jalas del boloche y toche Tú nunca te jalas del boloche Y pa' los tiempos de chimbala bailes pila con los pies ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ayuda a Leo? ¿Qué ayuda a Leo? Suscríbase en el canal de Leo, de YouTube Que nada más quieren estar mirando cómo se graba en la vaina No quieren suscribirse, ayuden al loco en verdad Ayúdenme que vamos para medio millón Este fue uno de los que salió en los videos ¿No te recuerdas cuando yo hice con el mayor? Claro, el de vaina El segundo fue ese Así que vamos a dar diez mil que se yo Diez mil el que es este Y consiguió pida desde me gusta Pideme un resguro ahí Leo Tu es media nacional Eso es para que no vayas No vayas Tírate la vaina a Brian Llámale al pana ahí Llámale al pana ahí Él ya está hablando de los mexicanos aquí Ponle de arriba Ponle... Estaba duro así Para moverlo Porque no se escucha disque feo Se escucha como que hay una vaina Hay una mezcla pero están juntando Exacto Combinado Por ahí en principio Chimba Chimba Hey ¿Y tú compras tú o no? Dos Dos Cuántas cosas me dicen Oye, vengo esta aquí Está bien, está bien O sea, con los pies hay una vaina Lo cambió Tengo que ver Tengo que ver Con los pies Vengo esta allá Era seco y atrás Solo Solo y atrás Claro Solo y atrás Por lato Tengo que ir como solo Solo para que para mar y 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